Recibí una cartita tuya donde me dices adiós sin alma Me pregunto cómo puedo ahora seguir viviendo si tú no me amas ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo Dime de quién es y quién se ha llevado tus besos ¿Dónde reinará el dulce mirar que no siento ya? Yo no sé por qué te perdí sin creerlo Mis ojos en retengo de tal sonriéndome ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo Dime de quién es y tu vida te ha llevado mi amor ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo